Gracias por venir, muchísimas gracias. Pero tengo en línea a Maxi Pujaro, que es el gobernador de Santa Fe. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Eduardo. Bien, bien. Muy buenas tardes. Lo escucho un poquito bajo, a ver si podemos subir un poquito el volumen. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Dándole batalla al narcotráfico? Sí. Bueno, sí, con mucha, pero mucha energía arrancamos. La semana pasada poniendo a los presos que estaban en pabellones comunes, en celdas de alto perfil, saturando algunos barrios que tenían muchos problemas de violencia. Hoy vino la ministra Woolrich, hizo un desembarco importante de fuerzas federales, así que una lucha frontal contra el narcotráfico que vamos a dar durante los cuatro años para recuperar niveles de convivencia. ¿Lo quieren seguir amedrentando con amenazas de muerte, no? Bueno, la semana pasada, inmediatamente, cuando intervenimos sobre algunos pabellones y algunos jefes narcos y sicarios los trasladamos a otros lugares de detención, pabellones de alto perfil, donde hay un régimen diferencial para estas personas que están privadas de la libertad, algo que debería ser obvio, pero lamentablemente no lo es, no lo es, están monitoreados las 24 horas, tienen inhibidores de señal en esos lugares, solamente tienen contacto físico cada 15 días con sus familiares, si va a verlos o abogados los ve a través de un blindex. Bueno, inmediatamente después que lo pusimos en esos lugares, los narcos y sicarios me amenazaron a mí y a mi familia efectuando disparos de arma de fuego, primero sobre un banco y después sobre un hospital de emergencia diciendo que no nos metamos con el pabellón 9, e inmediatamente mandamos una requisa y una inspección al pabellón 9 y por las dudas al 6, al 7 y al 8, lo hicimos dos veces más a la semana para mostrarles que el Estado tiene mucho más peso y más fuerza que esos delincuentes. ¿Me puede definir desembarco de las fuerzas federales? Creo que el operativo se llama bandera, ¿no? El desembarco significa que fuerzas que no estaban aquí, de las cuatro fuerzas federales, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, gendarmería y policía federal, que vienen a la ciudad de Rosario a ponerse a disposición de un comando operativo conjunto que voy a conducir yo y la ministra Bullrich, como lo marca la ley de seguridad interior, en donde vamos a coordinar operativamente qué es lo que hace cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas federales y en las investigaciones las va a llevar adelante cada fuerza con la justicia federal y con la justicia provincial. Entendemos que esto, manteniéndolo, los próximos meses nos van a devolver niveles de tranquilidad. Mire, aquí tengo justamente de casualidad a uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a Ricardo Lorenzetti. Si tiene ganas de hablar con él, porque la Corte tuvo un desembarco también muy importante, hace unos meses, ¿no? Allí, dando un mensaje en Rosario muy fuerte contra el narcotráfico. Sí, sí, quiero transmitirle al gobernador que la Corte Suprema va a estar a su lado en esta lucha. Nosotros hace muchos años que hemos formado una comisión de jueces federales, jueces y juezas federales, para la lucha contra el narcotráfico, que yo presido, y que va a tener todo el apoyo también de la justicia federal y de la justicia provincial de Santa Fe, porque es un tema de altísima prioridad, sobre todo la seguridad de los ciudadanos, y evitar el crecimiento de una tragedia, ¿no? Yo creo que lo que él acaba de decir es muy importante, porque lo que nosotros planteamos es la necesidad de coordinación. Y yo creo que él está en el buen camino y desde ya que va a contar con todo nuestro apoyo. Gobernador. Le agradezco profundamente al doctor Lorenzetti decirle que en esta lucha que vamos a dar contra el crimen organizado, contra la narcocriminalidad, contra la violencia y contra el delito en la provincia de Santa Fe, va a ser sin cuartel, no nos va a detener nada ni nadie. Sabemos que contamos con la justicia, a veces es bueno interpelarnos entre los poderes, el rol que tiene cada poder, y es importante también que la justicia federal y la provincial se involucren en la construcción de seguridad. Hay miradas también que tenemos que debatir y que tenemos que superar en la República Argentina. lamentablemente durante muchos años miradas judiciales han impactado de manera negativa en la construcción de seguridad pública. Esa interpelación que viene de la sociedad, pero también que la tenemos que dar los poderes públicos, va a impactar de manera positiva. Yo también le agradezco al doctor Lorenzetti porque la semana pasada cuando fui amenazado yo, y la verdad que yo estoy acostumbrado, pero si duele cuando lo hacen sobre los seres queridos de uno, el doctor se puso a disposición. Sé que la justicia nos va a acompañar, pero lo más importante es que sepamos que esta batalla no es fácil, pero que la vamos a dar a fondo, hasta demostrarle a estos tipos que se creen dueños de la vida, de muchos rosarinos, porque hace tiempo atrás peleaban y se mataban entre ellos. Lamentablemente los últimos años terminaron matando gente inocente, gente que nada tenía que ver. Y eso nos va a hacer redoblarle los esfuerzos para mostrarles que el Estado tiene más poder que ellos. Me parece muy bien. Creo que esta tarea de coordinación es esencial, porque muchas veces el gran problema es la falta de coordinación. Para enfrentar a un crimen organizado, hace falta un Estado organizado. Entonces creo que es cierto que hay criterios jurisprudenciales que no han sido buenos, creo que eso es una autocrítica que hay que hacer dentro del sistema penal, sobre todo en el sistema federal, que está en el proceso de transformación en Santa Fe, todavía no se puede implementar, y en la justicia provincial. Pero yo creo que tenemos que dar esperanza al pueblo de Santa Fe, porque se ha tomado una decisión política muy importante, lo felicito realmente, y trabajemos juntos. El diálogo de poderes es clave para que la población tenga los beneficios que se merece. No se merecen vivir así. Y yo soy de Santa Fe, vivo en Rafaela, y también se sufre, no es solo en Rosario, y sé lo que es. Y mucho más grave es aún que amenacen a una familia. Así que nuestra absoluta solidaridad. Nosotros, doctor, vamos a ir al frente en esto y vamos a necesitar mucho respaldo de la justicia, ¿no? Porque las fuerzas de seguridad en mi provincia y las fuerzas federales que vinieron a mi provincia son hombres y mujeres valientes que están dispuestos a dar esta pelea. Pero tienen que saber que no solo van a tener atrás al poder ejecutivo de la provincia, sino también que van a tener a la justicia federal y a la justicia provincial para respaldarlos cuando actúan según marca la ley. Gaby, querías hacer una pregunta al gobernador, ¿no? Sí, gracias, Edu. Buenas tardes, gobernador. Gusto saludarlo. ¿Cuál es su idea, volviendo al tema carcelario, cuál es su idea, su objetivo, su petición para con Patricia Bullrich en relación al complejo federal de Coronda? Bueno, breve. Es un complejo que lleva años aquí que no se ha terminado, pero nosotros tenemos un problema muy grave en el servicio penitenciario de la provincia. Tenemos más presos de los lugares de alojamientos que tenemos y tenemos 2.000 presos en las comisarías en toda la provincia de Santa Fe. Yo le pedí a Patricia Bullrich que nos ceda a nosotros esa cárcel federal, esa infraestructura que hoy no está terminada y posiblemente no se termine en los próximos meses y nos hacemos nosotros responsables económicos para que se termine de manera inmediata y ponerla en funcionamiento con hombres y mujeres del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe. Y vamos a alojar en ese lugar a todos los presos federales de la provincia de Santa Fe que están en cárceles provinciales, no en cárceles federales, que deberían estar en cárceles federales, pero como el servicio penitenciario tiene el mismo problema, no se los lleva de nuestra provincia. Entonces nosotros rápidamente resolvemos eso. Construimos muros y de ahí hacemos también algunos pabellones de alto perfil y de máxima seguridad y metemos en esos lugares anarcos y sicarios peligrosos que nos están generando muchos conflictos afuera. Y con el respaldo de la justicia provincial y federal le puedo asegurar que no van a poder cometer delitos de esos lugares porque van a estar completamente controlados y que no vengan acá los organismos de derechos humanos a hacernos reclamos sobre esas personas que terminaron amedrentando una sociedad y matando en muchos casos víctimas inocentes. ¿Quería decir algo, Ricardo? No, respaldar lo que dice el gobernador porque el sistema penitenciario en los últimos años ha estado totalmente desarticulado, no ha funcionado, no ha cumplido ni siquiera lo mínimo y esencial que es evitar que el detenido siga cometiendo delitos. ¿Beneficiar a los delincuentes? Claro, no hablemos ya de la educación, sino de las cosas elementales y mínimas. Entonces creo que el sistema penitenciario debe ser totalmente redimensionado y con un mayor control de las autoridades locales. Me parece que es muy acertado y en eso también tenemos que colaborar y ayudarlo. Gracias, gobernadores. Le mando un gran abrazo. Un abrazo al doctor Lorenzetti, a Gabriel y por supuesto a ustedes. Hasta luego. Abrazo muy, muy gracias. Bueno, ministro...